Bueno, pues en otras cosas, en otras cosas, Carlos Cuevas no da su brazo a torcer y confirma que continúa el proceso legal en contra de su hermana Aida Cuevas. ¿Por qué no han llegado a un acuerdo? Además, el cantante anuncia un disco prohibido. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. El que no quitará el dedo del renglón hasta que se le haga justicia es Carlos Cuevas, después de las difamaciones que hizo en su contra a su hermana Aida N., a quien tiene demandada. Ahora es él quien asegura que pronto será citada, pues tendrá que someterse a una prueba psicológica tras el proceso legal que enfrenta en su contra. ¿No has pedido ante este proceso que enfrentas con ellos que le hagan un examen psicológico a Aida? Se va a hacer, se le va a tener que hacer, fuerza. Eso es por ley, no porque yo lo pidas. Es por ley, se le va a hacer su examen, no hay de otra. Digo, desgraciadamente, yo creo que sí necesita su examen pericial y tratamiento, yo creo. Aunque la cantante le ofreció supuestamente su perdón, Cuevas manifestó que no va a quedarse con las manos cruzadas. No hubo elementos que me pudieran a mí vincular a un proceso como ella lo quería. ¿Por qué? Porque no hay elementos. Ya les dije, búsquenle por donde sea, lo buscaron. La mina de fiscalía dijo, no, pues esto no procede, vámonos para afuera. Entonces ella salió con su cosa del perdón de chocolate, ¿no? Pobre. Lo que siguen ellos, que siguen ellos vinculados a proceso. Tanto Aida N., como su licenciado Guillermo N., como el otro abogado del abogado, Alfonso N., ellos sí están todavía en la carpeta de investigación. El rey del bolero ha dejado todo en manos de la justicia. Yo ya fui a mi prueba de la que hacen para... ¿Cómo se llama? Pericial, la pericial para determinar el daño que me hicieron. Yo ya fui a hacerla, ya creo que ya salió el dictamen. La justicia determinará qué procede, ¿no? Pero por lo pronto están ahí. De que están con su carpeta de investigación, están ahí. Y varios otros también reporteros y eso, ¿eh? No nomás se van solos. Están en la carpeta también. Ahí sigue la cosa, ¿no? Bendito sea Dios. Que haya justicia nada más y que se reparen los daños, ¿no? Será este 16 de julio cuando se presenta en un conocido bar de la Ciudad de México. Por el momento, ya prepara su nueva producción titulada El Disco Prohibido del Divo de Juárez. Prohibido porque según ellos prohíben, ya sabes quién. Hay que reírte de la locura tuya y de los otros, ¿eh? Que todavía están más locos. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Otro caso que también va para largo, ¿eh? Pero vas a sacar el disco de Juárez, le habían dicho que no, ¿te acuerdan? Y yo en un post le dijo que no. Ay, vamos a ver qué es lo que decide... La familia. ...de Post. O sea, porque la familia es quien no le permite. O sea, vamos a ver qué pasa ahí. Pero ya lo decía Frida Sofía, la sangre no te hace familia. Exactamente. Así es, así es. Qué complicado. Vamos a seguir informando.